Buenas tardes a todos. ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal Patricia? ¿Qué tal Ana Lucía Junior? ¿Qué tal muchachos? Espero que estén muy bien, que en su familia haya salud, haya paz. Y que haya buenas ideas en sus cabecitas. Bien, a ver aquí en el chat tendré saludos, me imagino, que dicen buenas tardes. Buenas tardes. Ayer estuve en el campus, les cuento. Ya preparándome para trasladarme. Ya he pedido que me compren mi cámara y mi micrófono para dar mis clases desde la oficina. Poco a poco preparándome para la presencialidad. Ya saben que por mí mañana mismo volvería a las aulas, pero no va a ser tan fácil, parece. En todo caso, las horas de asesoría de los viernes, de 11 a 1, las voy a dar presencialmente en mi oficina del campus. A partir de este viernes. Así que ya saben, ahí nos podemos ver. Bueno, vamos a comenzar esta sesión compartiendo pantalla y llamando mi PPT. Aquí se escuchan unos ruidos como de taladro, porque en las casas de al lado están haciendo unas construcciones. Así que espero que no les moleste mucho esos ruidos. Bueno, en este PPT que utilicé el día lunes, tenemos los temas que vimos ya el día lunes sobre el trabajo minero, la bonanza de la plata, como la plata se vinculaba con el resto de la economía colonial. Y lo que vamos a hacer ahora es entrar al punto 5, la moneda colonial. Y luego al tema de la economía agraria colonial. Entonces, vamos hacia allá. Esto es lo que ya hemos visto. Qué ruidos aquí con los que tengo que convivir. Bien, entonces llegamos hasta aquí. Y recuerdan, les hablé de la ruta de la SOGUE, de cómo inicialmente se hacía el tráfico por la ruta continental, desde Huancabelica, Huamanga, Cusco, Puno, La Paz, Oruro, Potosí. Y luego se hizo Huancabelica, Pisco, Arica, Potosí. En todo caso, el trazo de esta ruta dejó sus consecuencias. Por ejemplo, la ruta por Pisco y Arica llevó a que en las inmediaciones de Pisco y de Arica se crease una producción vinculada a los mercados mineros. Ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, que en la zona de Pisco se producen muchos vinos y licores del estilo europeo, ¿no? Y fruta también, como uvas, por ejemplo, aceitunas del estilo que consumían los españoles de ese momento. Y también en torno a Tacna, Mosquegua Tacna, también se producía Pisco, Aguardiente, Damascos, que tenía mucha salida en el mercado de Potosí. Entonces, ya les digo, el trazo de la ruta de las Oge dejó sus consecuencias. Y cuando la ruta fue continental, estas ciudades tuvieron una bonanza también. Cuando la ruta fue cambiada por la ruta marítima, estas ciudades más bien decayeron, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la moneda colonial. Voy a diferenciar tres etapas en la historia de la moneda colonial. La primera sería la etapa que vamos a llamar de monedas de la tierra. Así le llamaban en la época a unas monedas que en verdad eran como protomonedas, no eran monedas propiamente. Por ejemplo, lo que les muestro aquí en esas fotografías son unos trozos de plata que tenían un sello. El sello ni se nota aquí. No he conseguido mejores imágenes, a la verdad. Casi no existen ya, digamos, ejemplos de estas monedas de la tierra. ¿Qué cosas eran las monedas de la tierra? Eran trozos de plata que le llamaban tejos, como un trozo. Un tejo, un tejo es un trozo. Un trozo de plata al que se le había marcado un sello. Se le había impreso un sello. Que se supone, determinaba su valor. O sea, antes de que en Lima se crease una casa de moneda, antes de que en el Perú hubiese casas de moneda, los españoles traían sus monedas de España a veces, pero no eran muchas las monedas de España que podían traer, ya sea porque eran pobres o porque en España no había muchas monedas o porque no les dejaban sacar monedas de España. El hecho es que como aquí había plata, se producía plata, casi desde el comienzo de la época de la conquista se producía plata, entonces a esos trozos de plata les acuñaban un sello. Como una especie de martillo les acuñaban un sello. Que se supone correspondía a cierto valor. Y entonces circulaba así como una moneda. Estos trozos que tienen a la izquierda son ese tipo entonces de tejos o trozos de plata que tenían un sello y digamos circulaba como si fuera moneda. En esa época se usó mucha moneda como unidad de cuenta en verdad. O sea, si ustedes ven los libros de la época van a encontrar que hay contratos protocolos notariales como se les llamaba. Contratos de compra y venta de animales caballos por ejemplo de esclavos de tierras préstamo de dinero y en los cuales se habla de 300 pesos o de 12 pesos pero no es que se pagasen los pesos sino que se calculaban se contaban para ser cancelados en el futuro cuando se pudiera cuando volviesen a España por ejemplo las personas. También circulaban barras a la derecha a la derecha tenemos barras de plata y también algunos trozos de plata en el trozo grande pueden ver ustedes que esta barra tiene por ejemplo una fecha y unos números tiene números tiene fechas tiene marcas este es como un sello que se supone identifica la barra y esta barra entonces tenía un valor según lo que pesaba podía tener un valor y así entonces era utilizada como si fuese una moneda entonces en la primera etapa estas son las monedas que circulan he puesto 1532 porque es el momento en el que los conquistadores llegan al Perú y capturan al Inca Tahualpa en Cajamarca y comienza la conquista y 1568 porque es el año en el que la Casa de Moneda de Lima comienza a emitir sus primeras monedas pero por supuesto la circulación de las monedas de la Tierra se extendió hasta más allá de 1568 podríamos decir que hasta más o menos 1580 las monedas de la Tierra es lo que básicamente circuló en el Virreinato después viene la época de las monedas macuquinas ¿qué cosas son las monedas macuquinas? son las monedas hechas a mano el nombre de macuquinas viene de hechas a mano en verdad se hacían con tijeras martillos combas o sea se utilizaban herramientas pero en la próxima imagen les voy a mostrar algunas de estas monedas eran monedas con bordes muy imperfectos no eran completamente redondas sino aproximadamente redondas se les quería dar una forma parecida a la del círculo pero como no se conseguía ello entonces las monedas eran muchas veces raspadas mordidas se les arañaba para sacarles una cantidad de plata robarles una cantidad de plata con la que hacer otras monedas esta fue una larga época la época más prolongada de la casa de moneda de lujo la era de las monedas macuquinas corre entre 1568 y 1752 o sea casi 200 años a ver aquí tengo un mensaje en el chat que me dice en la lectura dice Patricia se mostró la trascendencia de las actas notariales para la circulación de la producción hacia los asentamientos mineros así es efectivamente los protocolos notariales fueron muy importantes para darle seguridad a estas transacciones e impulsar digamos la circulación mercantil bueno entonces las monedas macuquinas ya les digo duran una larga época sin embargo fue una época en que la monetización de la economía fue solamente parcial o sea muchas personas que vivían en el virgenato del Perú no manejaban moneda a lo sumo comunidad de cuenta pero no tenían moneda en sus bolsillos la moneda circulaba de forma muy limitada digamos en este tiempo luego viene la era de las monedas de Coroncillo de 1752 en adelante digamos que hasta que termina el el periodo colonial en 1821 las monedas de Coroncillo son las monedas que ya son perfectamente redondas porque para su manufactura se emplea una máquina una máquina movida o por animales o por energía hidráulica más generalmente por un molino hidráulico y que conseguía darles un borde perfectamente redondo en este borde se colocaban unas rayitas para que la moneda no fuese limada creo que las monedas de ahora por ejemplo aquí tengo una moneda de un sol una moneda digamos actual de un sol sigue teniendo en el borde no sé si logran ver el borde el cordoncillo un borde como rayadito este borde rayadito imita un cordón y la idea es que la moneda no sea limada en verdad ya nadie va a limar esto porque este metal del que está hecho la moneda ahora ya no es un metal precioso es alpaca que es una aleación las monedas en cambio de la época colonial eran monedas de metal precioso y entonces la gente las arañaba las limaba para robarles una parte del brutal precioso en la era de las monedas de cordoncillo la circulación monetaria ya se vuelve masiva podríamos decir que realmente la época de monetización profunda de la economía es decir gran parte de la población ya no solamente la población de españoles mestizos sino la población indígena también va a estar fuertemente involucrada en la economía monetaria entonces en esta imagen bueno no puedo correr la imagen tengo que dejar de compartir cerrar cerrar el archivo y volver a llamarlo aquí esta fotografía de la derecha ustedes pueden ver diversas monedas que son macuquinas por ejemplo las primeras dos están a la verdad bastante bien conseguidas son casi perfectamente redondas la de la derecha ya no tanto los bordes son imperfectos esta también tiene una rotura bordes imperfectos la de la derecha también tiene unos bordes que no son perfectamente redondos estas son monedas macuquinas de la casa de moneda de potosí monedas de plata y las que siguen acá ya son las monedas de cordoncí que son monedas perfectamente redondas o bueno quizás no 100% perfectas pero bastante perfectas había monedas de plata como ven ustedes y también monedas de oro como las de abajo bueno es importante rescatar la característica de que la moneda colonial es una moneda mercancía ¿qué significa moneda mercancía? que el valor de la moneda no viene solamente del sello que tiene en su superficie sino que viene de su soporte físico es decir la moneda misma tiene un valor en sí mismo como soporte físico por ejemplo si hoy en día yo tengo un billete de 100 soles es un trozo de papel bien visto es un trozo de papel que tiene impreso que vale 100 soles y la figura de Jorge Basadre o ahora es creo del ingeniero Pedro paulet en la nueva en el nuevo billete que ha salido pero en el fondo es un trozo de papel de colores simplemente en cambio la moneda de plata de la época colonial valía por su plata justamente porque era una cantidad de plata fina era una moneda de más o menos nueve décimos de fino o sea 90% de plata pura 10% podía ser de aleación de cobre generalmente de cobre o de cualquier otro metal plomo por ejemplo también la moneda de un real digamos tenía un peso determinado más o menos era algo así como tres gramos y pico de plata y la moneda de ocho reales que le llamaban el peso tenía un peso precisamente por eso se llamaba peso un peso de equivalente a ocho reales o sea el peso de la moneda de ocho reales era exactamente ocho veces el peso de la moneda de un real entonces las monedas valían por su peso en plata por eso cuando una moneda era limada roída mordida recortada perdía parte de su valor porque ya no tenía la cantidad de plata que debía tener esta es una cosa un poco extraña para nosotros que estamos acostumbrados a que la moneda vale porque digamos porque está respaldada por el banco central y porque tiene impreso el valor que debe tener y si la moneda es legal entonces debe valer lo que dice ¿no? esto es lo que llamamos la moneda fiduciaria pero la moneda de esta época no es moneda fiduciaria es moneda se le llama también moneda metálica genéricamente pero claro podríamos confundirnos porque hoy día también hay moneda metálica ¿no? el sol que les mostré hace un rato es una moneda metálica también pero ya no vale por su metal normalmente el valor facial o nominal es mucho mayor que el valor físico del soporte físico si el soporte físico fuera más valioso que el valor nominal entonces la gente preferiría quedarse con el metal en vez de pagar con él y es lo que pasó en algunas épocas de la historia peruana por ejemplo cuando yo iba a la universidad el siglo pasado pagaban mi pasaje con monedas que eran de bronce en esa época eran monedas de bronce pero con la inflación que comenzó a haber en el Perú llegó a ocurrir que el bronce valía más que lo que la moneda pagaba ¿no? o sea yo pagaba mi pasaje con un sol pongamos pero ese trozo de bronce que era la moneda de un sol valía más que el sol entonces la gente se quedaba con el bronce los por ejemplo los soldadores los gafiteros que tenían que soldar una tubería utilizaban las monedas para la soldadura o para fabricar objetos de bronce y de esta manera la moneda prácticamente desapareció de la circulación y hubo como 20 años en el Perú a finales del siglo pasado en el que las monedas prácticamente dejaron de circular en el Perú solamente había billetes la moneda mercancía como les digo es la moneda que físicamente tiene un valor por ejemplo históricamente se han utilizado como moneda muchas cosas que tienen un uso práctico por ejemplo se han usado huevos huevos de dañina por ejemplo en la sierra peruana cuando escaseaba la moneda que ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia entonces la gente pagaba con huevos porque los huevos son útiles los puedes comer y los puede usar casi cualquier persona o también pagaba con ají seco el ají seco el ají mirasol que le llaman la sierra también es útil para cocinar y digamos para cualquiera es una cosa útil o un ovillo de lana por ejemplo o de algodón estos objetos que les estoy señalando también podía ser por ejemplo granos de maíz la cancha o sea granos de maíz ovillos de lana o de algodón huevos de aves históricamente perdonen históricamente han servido de moneda porque son objetos útiles en sí mismos que era una de las cualidades que tenían las monedas antiguas ser cosas útiles en sí mismas para mucha gente de manera que cualquiera las puede usar entonces los metales preciosos eran útiles como metal yo podía hacerme cucharas de plata si quería un diente de oro o de plata o una joya de manera que a todo el mundo le interesaba todo el mundo querría tener o plata u oro por eso que las monedas de aquel tiempo eran así monedas de metal precioso había monedas de oro también y monedas de plata las monedas de oro casi no las veía nadie era una moneda que conocíamos que existía pero casi nunca la teníamos en nuestros bolsillos porque tenía un poder de compra muy grande las monedas de oro eran los ducados como digo acá en la diapositiva y ocho ducados hacían un doblón entonces un doblón de oro era una moneda de gran valor habría que trabajar muchos meses para que te paguen un doblón por ejemplo estas monedas de oro solamente se utilizaban para las grandes transacciones comerciales por ejemplo cuando los comerciantes que hacían exportaciones de España ajustaban cuentas podían utilizar monedas de oro cuando el gobierno colonial tenía que mandar dinero sobrante a España probablemente lo hacía en monedas de oro justamente en algunos naufragios que ha habido en el mar del caribe por ejemplo o en en fin diversos mares del mundo se han encontrado monedas de oro y algunas acuñadas en el Perú justamente hace unos años hubo un juicio porque se encontró después de en fin de doscientos y pico de años un naufragio de un avión español llevando monedas de oro y de plata acuñadas en el Perú la mayor parte de ellas eran unas monedas que iban para España el barco se hundió no sé si por un ataque de los piratas o porque naufragó por alguna razón y se hundió con todo su cargamento y doscientos y pico de años después unos digamos musos que trabajaban para una compañía de rescate de tesoros que encontraron el barco hundido en el fondo del mar y vino un juicio acerca de a quién pertenecían las monedas los de la compañía de rescate decían que a ellas claro porque ellos las habían encontrado estaban perdidas hace más de doscientos años y ellos las habían encontrado buscándolas mucho consultando documentos históricos haciendo exploraciones diversas en fin que gratis no no las habían hallado pero España decía que las monedas eran de España porque esas monedas pertenecían a comerciantes españoles que justamente las estaban trasladando a su casa matriz digámoslo así y el Perú también salió a decir que eran del Perú porque eran monedas acuñadas en las casas de monedas del Perú o la de Lima que se fundó en 1568 comenzó a emitir monedas la casa de Lima o la de Potosí que comenzó a emitir monedas en 1572 bueno al final el jurado creo que estaba en Nueva York el jurado determinó que las monedas pertenecían a España al Estado español que las tendría que entregar a los descendientes de los comerciantes de quienes eran dichas monedas en fin creo que se llamaba Nuestra Señora de las Mercedes ese navío y ustedes pueden encontrar esta historia quizás en Internet entonces volviendo a nuestra historia de las monedas había monedas de oro de muy alto valor como les digo y monedas de plata las monedas de plata eran las que se usaban para la economía corriente las monedas que usaba la gente común digámoslo así en el caso de las monedas de plata la unidad monetaria era el real y ocho reales hacían un peso entonces muchas de las monedas que están acá son monedas de un peso un peso pesaba más o menos una onza o sea unos veintiocho gramos veintisiete veintiocho gramos de plata era una moneda gorda grande mucho más grande que las que hay ahora y también había monedas de medio peso o cuatro reales que pesaban exactamente la mitad que la moneda de un peso y luego había monedas de dos reales a las monedas de cuatro reales o medio peso le llamaban genéricamente cuatro y a la de dos reales le llamaban doces y luego estaban las monedas de un real que era como la unidad digamos más corriente que había la que manejaba la mayor parte de la gente y había de medio real y de un cuarto de real a la que llamaban cuartillo pero un defecto del sistema monetario de esta época era que se acuñaban muy pocas monedas de medio real y de cuartillo que eran muy necesarias porque eran las monedas que se necesitaban para las transacciones cotidianas un real tenía un poder de compra relativamente alto por eso es que digo acá que las monedas de metal precioso son monedas aristocráticas porque tienen un poder de compra elevado o con un real yo podía comprar muchas cosas cuando yo era chico y hasta cuando era joven la gente le seguía llamando a los 10 centavos reales no sé si todavía ustedes utilizan el término para referirse a los 10 centavos con un real no lo sé de pronto no sé hablen esta noche con sus abuelitos y les preguntan ¿cómo le llamas esta moneda? a ver si les dicen que es un real porque en el lenguaje cotidiano como les digo quedó la expresión real para referirse a la unidad monetaria más pequeña que en la práctica era el real pero un real ya les digo compraba mucho yo podía ir al mercado y hacer la plaza con un real un jornalero en la costa un jornalero en el campo ganaba como salario al día como jornal un real era como la tarifa estándar digamos para el trabajo de un jornalero entonces si yo quería comprar por ejemplo un par de huevos un kilo de azúcar un kilo de arroz un kilo de maíz en un real era mucho era como ir a pagar con un billete de 50 soles un kilo de azúcar ahora me van a mirar feo ¿no? seguramente que el tendero me va a decir no tiene sencillo si yo subo al micro y quiero pagar con 50 soles mi medio pasaje me van a mirar feo ¿no? no me van a decir no, no, no tengo sencillo igual era antes digamos si uno iba a comprar cosas menudas por ejemplo un poco de leña un cuicito un poco de alfalfa un real era mucho entonces se necesitaba moneda menuda pero el problema del sistema monetario del metal precioso es que no está hecho para que el pueblo haga sus transacciones con comodidad las monedas de metal precioso están hechas para que los comerciantes que están en los puertos los grandes comerciantes puedan hacer sus transacciones con comodidad no están pensadas para el pueblo llano común y corriente lo que hacía que el pueblo llano tenga que valerse de esas protomonedas o cuasimonedas que les he mencionado antes huevos de aves semillas ají seco hojas de coca diversas cosas que se utilizaban para las transacciones monetarias en el siglo XVIII las autoridades coloniales insistieron mucho con las casas de moneda para que acuñen moneda menuda y les decían por lo menos la cuarta parte del valor de lo que acuñen tiene que ser moneda menuda 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 significaba medios reales y cuartillas el problema es que para las condiciones técnicas de la época era difícil acuñar moneda menuda porque como les digo las monedas se hacían prácticamente a mano entonces hacerlas era muy difícil y hacerlas pequeñitas era más difícil todavía una moneda de un real era de un tamaño parecido como la moneda de 20 céntimos de ahora más o menos y ya se imaginan la moneda de un cuarto de real era más chiquita que la real de ahora entonces hacer una moneda así de chiquita era más difícil que hacer una moneda grande daba mucho trabajo y encima valía poquito entonces para los que conducían las casas de moneda no era negocio por así decirles hacer monedas chiquitas preferían hacer monedas de mayor valor bueno ya saben la casa de moneda de Lima la orden para su fundación se dio en 1565 pero efectivamente comenzó a funcionar tres años después en 1568 sin embargo en 1572 se mudó a Potosí la mudaron a Potosí y Lima se quedó sin casa de moneda ahora la plata se emitía en Potosí sin embargo en Potosí comenzaron a ocurrir malas prácticas por ejemplo acuñación fraudulenta de moneda moneda que no tenía los nueve décimos de ley sino una menor ley por ejemplo solamente siete décimos o seis décimos peor todavía y el resto era completado con cobre plomo que no valía lo mismo que la plata por supuesto como las monedas del imperio español todas se intercambiaban o sea todas valían lo mismo las acuñadas en México en España en Colombia en Perú todas se supone que pertenecían al imperio español y debían ser monedas que respetaban la misma ley el mismo peso incluso el mismo sello la única diferencia era que tenía una especie de iniciales a ver quizás en esta otra imagen se puedan ver algunas de esas iniciales que eran como lo que identificaba donde habían sido acuñadas probablemente por acá esto LM por ejemplo acá nos está diciendo donde ha sido acuñada esta moneda de plata entonces el fraude que ocurrió en la casa de moneda de Potosí llevó a que en 1684 se reabra la casa de moneda de libro sin cerrarla de Potosí de manera que a partir de 1684 tenemos dos casas de moneda entre la de Potosí y la de Lima y las dos siguieron acuñando moneda hasta el final del del virreinato incluso al final del virreinato se abrió una casa de moneda en el Cusco cuando el virrey la serna se va al Cusco se lleva las máquinas de la casa de moneda y en el Cusco va a ver va a comenzar a haber acuñaciones monetarias también bien una característica de los sistemas monetarios basados en la moneda metálica de metal precioso es que no hay prácticamente inflación en aquella economía la inflación era un fenómeno prácticamente desconocido porque los metales preciosos como su propio nombre indica existen en una cantidad limitada no es fácil encontrar nuevas minas de oro y de plata no es que cada día uno esté encontrando nuevas minas de oro y de plata el oro y la plata son precisamente metales preciosos porque existen en cantidad limitada entonces su emisión estaba muy controlada un gobierno no podía simplemente decidir aumentar la emisión monetaria porque tenían una emergencia económica o fiscal sino que si un gobierno quería aumentar la emisión monetaria no es como ahora que simplemente imprime más billetes sino que tenía que comprar el oro o la plata a los productores mineros producir oro y plata tenía un costo desde luego por eso es que los precios de la época colonial eran precios muy estables prácticamente los precios no variaban a través del tiempo podían pasar 50 años 100 años 200 años y las cosas seguían costando lo mismo y eso reforzó mucho el régimen que se le llama de precios de costumbre la gente pensaba que los bienes tenían un precio como natural como como les dije hace un momento un jornalero ganaba un real por ejemplo en la sierra en la costa podía ser un poco más dos reales una gallina costaba medio peso ese era el precio acostumbrado para una gallina una mula por ejemplo 20 pesos y ese era el precio más o menos estándar que tenía la mula cuando las condiciones llevaban a que los precios varíen muchas veces el precio no variaba lo que variaba era el producto por ejemplo si una libra de azúcar costaba un real vamos a suponer pero resulta que había habido un movimiento de precios porque había habido una escasez de plata entonces lo que hacían era darte menos azúcar por un real o la gallina más flaca o ya no se trabajaba lo mismo o sea el jornal seguía siendo el mismo pero junto con el jornal te daban complementos por ejemplo alimentos bebidas entonces esto era el factor de ajuste en los precios el producto sin embargo no es que los precios se mantuvieran completamente estables había tendencias y es un tema bien interesante para investigar que lamentablemente en el caso peruano lo hemos investigado poco ¿qué pasaba por ejemplo cuando subía la producción de plata? cuando aumentaba la producción de plata entonces la abundancia de plata haría subir los precios o sea un aumento de la producción minera tendría un efecto inflacional pero recordemos que en el Perú la plata se producía sobre todo para la exportación o sea no se quedaba en el Perú el 90% de la plata se exportaba una parte se quedaba para acuñar pero la mayor parte se exportaba entonces digamos no tendría un efecto inflacionario dentro del Perú a menos que la exportación disminuiese por cualquier razón que fuera si la exportación de plata caía pero la producción seguía siendo la misma entonces esa plata se quedaba retenida dentro del virreinato y producía el aumento de precios y también ocurría claro que si disminuía la producción de plata o aumentaba mucho su exportación entonces la plata escaseaba y en consecuencia los precios caían o sea la escasez de plata producía una deflación o caída de precios en el siglo XVIII los precios tendieron a la baja debido a la reducción como digo acá de los costos de transporte marítimo en el siglo XVIII los veleros fueron más grandes y tenían mayor capacidad de carga y empleaban a menos tripulación que antes entonces un viaje en barco del Perú a España era más barato en 1770 por ejemplo que un siglo atrás además hubo un cambio de ruta de la cual ya les voy a hablar en su momento que es que en vez de ir por Panamá van por el sur de Chile y este cambio de ruta implicaba que ya no había que hacer transbordo como en Panamá sino que un solo viaje en el mismo barco sin hacer transbordo era un viaje más barato esto entonces redujo el precio de los productos europeos y obligó a que los productos locales también tengan que reducir su precio y a mí me gustaría investigar no se ha hecho mucho esta investigación qué efectos tuvo esa reducción de precios en nuestra economía yo tengo la impresión que produjo un efecto positivo ¿no? por ejemplo que los campesinos peruanos pudieron acceder a productos de hierro por ejemplo picos palas lampas estacas arados más baratos que antes y que esto mejoró la productividad de la economía campesina pero en fin cuando he dicho he lanzado esta hipótesis en los congresos a los que he asistido a veces no han estado de acuerdo conmigo los otros colegas o en todo caso me han pedido que demuestre más pruebas de esa adopción o de ese efecto positivo que habría tenido la reducción de precios para empezar hay que investigar efectivamente si ocurrió la reducción de precios Pablo Macera un historiador peruano que yo siempre admiré mucho hizo una recopilación de precios que publicó el Banco Central de Reserva en los años 90 pero en fin hay que buscar los precios hay que buscar las estadísticas hay que crear las estadísticas de precios de los productos que como no había Banco Central en esa época no había oficina de estadística en esa época son difíciles de conseguir hay que reunir cifras de protocolos notariales diarios de gastos de conventos de cárceles etcétera bueno con eso he terminado este tema sobre la moneda colonial no sé si tienen alguna pregunta aquí en el chat veo que tengo una pregunta a ver de Patricia dice a ver creo que tengo otras preguntas antes a ver a ver a ver pregunta Teillo las monedas macuquinas eran las que no contenían la cantidad de plata que era legal no no es eso Teillo las monedas macuquinas eran monedas legales las monedas macuquinas se llamaban así porque eran hechas a mano manualmente de ahí viene el nombre eran monedas que no eran perfectamente redondas como las que les puse en la en la diapositiva pasada las monedas que no eran legales bueno las que se hacían en Potosí les llamaban los pesos rochunos porque un tal Rocha fue el acusado de la adulteración y lo condenaron a muerte ojo Rocha murió ahorcado en la plaza de armas de Potosí por haber estafado al rey hay una pregunta de Patricia las imperfecciones le disminuían el valor o eran valorizadas en igual medida disminuían el valor por ejemplo una moneda mordida que le faltaba una parte entonces valía menos te la recibían por menos bueno no sé si tienen alguna pregunta más sobre las monedas coloniales la moneda colonial recuerden es un sistema octal no es decimal como ahora en que 10 reales bueno ya no se llama reales en fin ahora tenemos un sistema decimal entonces en aquella época no era decimal el Perú adoptó el sistema métrico decimal en el siglo 19 pero hasta ese momento utilizábamos más bien el sistema octal en que cada 8 se crea una nueva unidad entonces cada 8 reales eran un peso cada 8 educados en un doble etcétera bueno vamos a pasar a hablar ahora de la economía agraria bueno como siempre tengo que cerrar este archivo y volver a abrir aquí estamos vamos a hablar entonces de la economía agraria colonial primero empiezo diciendo que se trata de un sector muy importante porque la mayor parte del producto bruto interno de la época del virreinato era producido por el sector agropecuario agricultura y ganadería precisamente aquí a la izquierda tengo una tablita hecha con datos de Bruno Seminario mi colega de la Universidad del Pacífico que lamentablemente murió el año pasado prematuramente pero nos dejó su trabajo entonces él hizo una estadística de lo que sería el producto bruto interno del periodo del virreinato para el año 1700 una época de crisis por cierto parece que la minería la vemos ustedes tan decaída normalmente la minería producía como el 10% del PDI pero aquí produce solamente el 4% ¿quién produce el 61%? agricultura y ganadería ya que la agricultura y la ganadería era el sector más importante de la economía de ese 61% la mayor parte 51% eran de la agricultura y ganadería de subsistencia o sea la que se producía para el autoconsumo la agricultura y ganadería comercial la que se producía para la venta era el 10% tenía 10 puntos de esos 61% ¿no? entonces es un sector muy importante pero que es básicamente de consumo básicamente de subsistencia los otros sectores de la economía del virreinato los pueden ver ahí en la tabla de otro lado la importancia de la economía agraria colonial tenía que ver también con el hecho de que el sector quedaba más empleo en el que se ocupaba la mayor parte de la población en el sector agropecuario yo creo que tres cuartas partes de la población económicamente activa del virreinato trabajarían en el sector agropecuario la minería no ocupaba más de 10% o menos incluso de la población económicamente activa ¿qué producía esta agricultura y ganadería? bueno los cultivos principales los he colocado acá en esta en este segundo párrafo de la diapositiva ¿no? se producía tubérculos como la papa que sería el principal o yuco camotes yucas tubérculos ya saben son los frutos que crecen debajo de la tierra como los que he mencionado ahí y que son muy comunes en la agricultura andina también se producían cereales cereales son los granos por ejemplo el maíz que es un cereal americano ¿no? autóctono americano se producía en gran cantidad también el trigo quizás algo de quinoa sorbo cebada pero principalmente era el maíz el producto principal perdón principalmente el maíz era el producto principal fíjense como estoy hablando ya muy redundante bueno ¿cuáles eran los cultivos comerciales? esos que creaban ese ese 10% del producto bruto interno ahí los he colocado la caña de azúcar era muy importante en el Perú sobre todo en la costa pero también se cultivaba caña de azúcar en los valles cálidos de la sierra como el de Abacay por ejemplo algodón era otro producto importante los viñedos o sea las uvas de los cuales se hacían las pasas los cocales también también en los valles cálidos de la sierra se producía coca y era con fines comerciales la coca se llevaba a los mercados mineros igual el azúcar a las ciudades el algodón también se utilizaba para la industria textil y los viñedos para hacer vinos y aguardiente de uva por ejemplo el pisco de la caña de azúcar también se sacaba un aguardiente que era el llamado cañazo en el siglo XVIII se añadieron nuevos cultivos que los españoles trajeron al Perú como el tabaco y el cacao que se van a cultivar sobre todo en la zona norte del país entonces de la agricultura comercial vamos a hablar más adelante de momento nos quedamos con que esos eran los cultivos principales una barrera fuerte para el desarrollo agropecuario fue el elevado costo del transporte que se tenía en ese momento el transporte era tan complicado que los productos agropecuarios difícilmente podían ser trasladados fuera de su lugar de producción por ejemplo las papas no podían moverse pues más de 20 kilómetros porque pesaban demasiado para su poco valor en este sentido les diría que podríamos hacer una especie de diseño de radios de comercialización de acuerdo a la capacidad que tenían los productos agropecuarios de ser trasladados a otras a otros mercados en este sentido voy a pasar a la opción pizarra y entonces vamos a poner que respecto de este centro vamos a suponer que acá hay un centro de producción vamos a crear un primer círculo así entonces este círculo me sale peor que la moneda macuquina bueno este es el círculo en el que vamos a poner que tenemos de 20 a 25 kilómetros de radio entonces en este primer círculo simplemente tenemos un radio de 20 a 25 kilómetros quiere decir que los productos de este primer círculo solo pueden moverse en ese radio de 20 a 25 kilómetros que es el que una persona puede recorrer a pie en el mismo día o sea puede ir ese día llevando la carga que si vas con carga no puede decir corriendo no puede decir tan rápido que productos entraban en ese círculo por ejemplo los tuber las verduras en general productos frescos por ejemplo como la leche entonces ese tipo de productos solamente podían recorrer ese radio de 20 a 25 kilómetros los propios campesinos se encargaban de llevarlos a ferias así provinciales donde se intercambiaban luego vamos a hacer un círculo mayor más o menos hasta acá a ver lo dibujamos así vamos a poner que aquí hay un radio de más o menos 100 a 200 kilómetros ustedes quizá me pregunten profesor ¿por qué tanta diferencia? es que depende del tipo de camino por ejemplo si era un camino escarpado entonces serían solo 100 kilómetros si era un camino más bien llano con pocas dificultades podían llegar a ser 200 kilómetros esta era una distancia que ya implicaba varios días de camino no es algo que puedas ir y volver pues en el mismo día te demorabas cuatro o cinco días hasta una semana y otro tanto al volver entonces quienes hacían estos transportes ya no eran los propios productores campesinos sino comerciantes especializados arrieros buhoneros que llevaban este tipo de productos ¿qué productos eran? por ejemplo los cereales ¿qué podían ser deshidratados? también podrían ser por ejemplo los tubérculos pero deshidratados o sea eliminada el agua podía tratarse también de animales que caminan y que en consecuencia pueden ser llevados a a esas distancias entonces por ejemplo el trigo el maíz los frejoles las lentejas los garbanzos tubérculos deshidratados ¿cuáles son? el chuño la papa deshidratada es el chuño el maíz deshidratado es la cancha estos alimentos una vez deshidratados no se malogran no se corrompen por ejemplo si yo yo llevo cebollas en una semana con el calor pues se me van a podrir se me van a malograr pero si yo llevo papa deshidratada no se me va a malograr si yo llevo por ejemplo un queso curado no se me va a malograr si llevo un queso fresco si llevo leche fresca claro se me va a malograr pero los alimentos deshidratados pueden soportar el viaje y también los animales que caminan ¿no? por ejemplo ovejas cabras chanchos entonces ellos pueden hacer el viaje para su muerte los pobres no saben a lo que va bueno vamos a hacer luego un radio mayor algo así como esto al que le vamos a poner más de 200 kilómetros ¿qué productos son los que podrán hacer un viaje mayor a 200 kilómetros? son aquellos productos que no se malogran con el paso del tiempo y tienen relativamente alto valor en poco peso entonces ¿qué productos podrían ser estos? bueno el tiempo se me va pero por ejemplo el azúcar los vinos el aguardiente eventualmente el aceite de oliva por ejemplo ¿no? o bueno aceites en general estos son productos que podrían hacer un viaje mucho mayor que podrían llegar a distancias mucho más alejadas incluso si se utilizaba la vía marítima podría ser hasta miles de kilómetros el azúcar peruana por ejemplo llegaba hasta Santiago de Chile o sea azúcar que se producía en la costa peruana podía viajar 3.000 kilómetros 4.000 kilómetros y llegar hasta Chile bueno muchachos el tiempo se me ha terminado aquí veo que tengo preguntas cañazo coca también bueno la coca también podría estar sí aquí en el segundo círculo bueno retomamos este tema en la próxima clase por supuesto ¿alguna pregunta igual que quieran hacer antes de partir antes de que nos despedamos profesor sí sí dime Patricia era el trajín ¿no? los lugares de trajín es donde se recorría toda esa mercancía para que llegue a su lugar bueno uno de de intercambiar también y otro de consumo sí los trajines eran estos viajes que se hacían por los arrieros conduciendo mulas y llamas llevando los productos en el Perú el problema que teníamos era que no se utilizaba la rueda prácticamente para el transporte no se utilizaba para otras cosas para las máquinas ya les he dicho pero el tipo de suelo que tenemos en el Perú impedía el uso de la rueda y por eso es que había que llevar todo sobre animales y a esto le llamaban los trajines ¿no? y los trajinantes eran los que hacían el trabajo de los trajines muy bien muchachos nos despedimos entonces nos vemos en la próxima semana que les vaya muy bien en su práctica chau chau hasta luego hasta luego profe chau 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 chau